Saludos a todos los diálogos desde los estudios de planes de Sergio PS360HB The best challenge in the world, baby Estoy aquí en Top Xperia 4, un juego que hace mil años que no tonto Así que soy malo y me he dado juego nunca, pues voy a hacer el ridículo Yo he echado para un partido online, donde era un desconocido Se ha millado a un mítico jugador como es Bork Bjork Bjorg, soy de Bjorg, John Bjorg Mesdames y Messieurs, bienvenue sur la central de Roland Garros Ici a Paris, para este match d'exhibition Vamos a ver qué tal, me va a dar un buen palizón 15-0 Con la sencillez de Universe, de Javi W Me gusta a la percepción de todos los jugadores Que le hacían repetir Tejor un buen palizón Vamos a ver, vamos a ver No vamos a ver ¡Más cero Wecky! Vamos a ver, vamos a ver Que le hacían verdaderamente Los jugadores Vuelan Vamos a ver ¡Vuelan! ¡Vuelan! 40-0 Jeu, Borg Borg, même un jeu à 0 0-1 L'aide, premier service 1-0 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 Yo no voy a ir agrentando el culo y tira como una maricona. Vaya tela. Pues necesitan mucho aviso. ¡Vamos! 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 Vaya mierda de puto juego es que eso No reacciona al movimiento que le doy al mando No quiere, no quiere 0-40 La rabia No, hombre Let's go ¡Va! Sí que se lo dejo súper fácil ¡Va! 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 Es que en los momentos clave me tiran como una maricona a este juego, tío. Es que se está cachondeando de mi cara. ¡Vamos! 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 Si quisiera ganarme yo me voy a hacer esta rato, pero estaba ahí de tocarme. ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! 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 Si me pones un poquito, lo estoy para un lado ya, es que no puedes rectificar, no puedes rectificar ya, ya tarda media hora en funcionar, hay que alinearlo al 100% siempre. Voy un poco a la tabla ya, es que no puedes rectificar. 40-0. 40-0. 40-0. 40-0. 40-0. 40-0. 40-0. 40-0. 40-0. 50-0. 40-0. 40-0. 41-0. 41-0. Gracias por ver el video